Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-43 Cafeterito Día para este jueves 23 de junio. Supervisa nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos, su número es 9-3-2-0. Verifiquemos, el número es 9-3-2-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Balboa. Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.